Música Además de ser de gran belleza, las imágenes obtenidas con drones tienen muchas otras utilidades. Sirven para detectar incendios, para comprobar el estado del patrimonio, para encontrar restos arqueológicos, para elaborar mapas y hasta para mejorar el rendimiento de la agricultura. La empresa Drone Technic los fabrica en Laguna de Duero. Digamos que sería el vehículo para transportar distintos sensores, ese sería un poco el resumen general. La posición nos la da el GPS. Nos comunicamos con una emisora y un receptor. ¿Qué tipo de empresa puede solicitarte, por ejemplo, un dron? Una empresa de carreteras que se dedique a mantenimiento de carreteras, como es el caso, que ya he tenido alguna. Necesitamos estar habilitados por AESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es la que nos regula el uso profesional de drones. ¿Todavía no llevan paquetes, no? No, de momento no. De momento los temas de las empresas estas que lo anuncian, de momento no. En un futuro es posible. Ahora mismo, ni técnicamente ni legalmente es posible hacerlo. Son 120 metros de altura y 500 visual. Topografía, fotogrametría, todo lo que tenga que ver con inspección. Incluso aplicaciones relacionadas con la agricultura también. Sí, sí, hay una rama precisamente dentro de la de los drones que se llama Agricultura de Precisión. Comienza Hecho en Castilla y León. La aparición de los drones es una de las últimas revoluciones tecnológicas y hoy en día se utilizan en muchos y muy diferentes sectores. La empresa Drone Technic los diseña, los fabrica, enseña a manejarlos y los utiliza para labores de inspección industrial, medioambiental y de patrimonio. Ahora también pueden sobrevolar núcleos urbanos, por lo que cada vez está más cerca la posibilidad de que nos repartan los pedidos a domicilio. Hola Enrique, buenos días. Hola María, ¿qué tal? ¿Qué se considera un dron? Un dron como tal es el nombre, digamos, familiar. Ahora mismo se está llamando dron a todo. El nombre técnico es RPAS. Son vehículos pilotados de forma remota. ¿Y cuándo empezaron a popularizarse? Prácticamente hace cerca de 3-4 años. Un poquito cuando el mundo militar nos ha dejado. O sea, la historia del dron viene de muchos años atrás. Hablamos ya de la guerra de Corea y demás, donde ya se utilizaban equipos, aviones pilotados remotamente, sin piloto. Luego hay distintos tipos. Tenemos la parte de multirrotores, tenemos lo que llamamos aviones, tenemos helicópteros. O sea, hay distintos equipos que son todo dentro del grupo de RPAS. ¿Para qué se utilizan? ¿Para qué sirven hoy en día? Lo que utilizamos es, digamos que sería el vehículo para transportar distintos sensores. Ese sería un poco el resumen general. Distintos sensores quiere decir que es donde está la importancia real. Las imágenes que obtenemos, bien como este caso, que es una cámara termográfica, bien cámaras RGB, cámaras multiespectrales. Luego depende mucho de la tarea final que se vaya a hacer. Mucho para labores de vigilancia. Más que vigilancia, también inspección. Inspección, tanto de tema industrial, inspecciones también para agricultura, que se utilizan las cámaras multiespectrales, donde se mide radiación. ¿Todavía no llevan paquetes, no? No, de momento no. De momento los temas de las empresas estas que lo anuncian, de momento no. En un futuro es posible. Ahora mismo, ni técnicamente ni legalmente es posible hacerlo. Los diseños, los montas, los pilotas y además enseñas también a manejarlos. ¿Cómo empieza toda esta aventura? Bueno, pues toda esta aventura yo vengo del mundo informático. He estado muchos años en distintas grandes empresas de informática y finalmente, bueno, pues me lié un poquito la manta y me decidí lanzar una pequeña empresa dedicada exclusivamente a esto. Viene también de mi parte hobby. ¿Qué componentes lleva un dron, Enrique? Son componentes comerciales que tú compras, bueno, pues para adaptarlos a tus diseños, ¿no? ¿Cómo trabajas? Sí, sí, realmente está formado, en mi caso, yo utilizo todo carbono. Entonces, pues son tubos de carbono de distintas medidas. ¿ Carbono porque pesa poquito, verdad? Pesa poquito y es muy rígido. Sería un poco la parte principal. ¿Qué más? Los motores, los motores con las hélices, que son realmente lo que nos impulsan, los que nos impulsan el equipo para elevarse. Y luego tenemos una parte, lo que sería la electrónica, la parte electrónica de control, que es lo que se encarga realmente de estabilizar el equipo. Luego llevamos un GPS, que es el que nos da la posición, ¿de acuerdo? Porque aquí en la placa controladora llevamos un barómetro para la altura, pero la posición nos la da el GPS. Y es cuando conseguimos estabilizar. Nos comunicamos con una emisora y un receptor al equipo, ¿de acuerdo? Y es cuando le ordenamos los distintos movimientos que puede hacer. ¿Y el diseño, lo que es la apariencia, de qué depende? Bueno, un poco de la efectividad que le quieras dar también al equipo. Entonces aquí lo que buscamos sobre todo es su deficiencia. Mayor autonomía de vuelo y sobre todo también calidad en la imagen, que no metas vibraciones a los distintos sensores. Si metes una termográfica o una multiespectral. Cámaras, por ejemplo, como esta que estamos viendo aquí. Son cámaras de alta resolución y entonces nos dan calidades que luego, como veremos posteriormente, nos dan unas resoluciones efectivas de milímetros. Llevan unas baterías de hipopolímero, son bastante grandes. ¿Qué autonomía tiene el dron? Puede variar de unos 20 a la media hora. Otro componente importante que se ha impuesto ahora con la nueva normativa en vuelos en población, por seguridad se va a incorporar un paracaídas a los equipos. ¿Y es este? Sí, depende luego el diámetro del tamaño del equipo. Esta es la tela de paracaídas y lo que se pretende es minimizar el impacto que pudiera tener hacia un posible fallo. ¿Manejarlo sobre núcleos urbanos hasta hace muy poquito no se podía? A esa el criterio que ha tenido desde el principio ha sido precisamente eso, la seguridad de todos los vuelos. Y por ahí viene un poco todas las restricciones que ha habido hasta ahora. Entonces ahora se facilitan esos vuelos previo autorización y previo plan de seguridad y lo que se intenta en todo momento, pues que no pase nada, claro. ¿Este en qué fase se encuentra, Enrique? Bueno, pues este le tenemos ya prácticamente terminado. Tenemos ya todo cableado y lo estamos montando en la tarjeta controladora. ¿Cuánto tiempo te puede llevar montar un dron? Una vez que tenemos los equipos ya diseñados y en marcha, es un poco repetir el modelo. No estamos cada vez creando un modelo, ¿no? No es todo creatividad. Efectivamente. Hay una parte experimental que es la que nos dedicamos precisamente a probar nuevos equipos, pero luego hay que habilitarlos en la ESA y crear la documentación necesaria para poder comercializar. ¿Cuánto pueden pesar como máximo? Para el uso habitual nuestro civil, unos 25 kilos. ¿Cuál es el peso más habitual? Porque 25 ya es mucho. El peso más habitual son menos de 5 kilos. Este me comentabas que es plegable, ¿no? Sí, este tiene la posibilidad luego de guardarle y desplegarle en el momento que vayamos a volar. ¿Hay muchos fabricantes de drones? En España creo que no. Lo que tenemos es una invasión muy grande de todos los equipos chinos. ¿Qué tipo de empresa puede solicitarte, por ejemplo, un dron? Una empresa de carreteras que se dedique a mantenimiento de carreteras, como es el caso, que ya he tenido alguna. El tema de nevadas y demás. Por ejemplo, una cámara termográfica para revisión de incendios. Enrique, aquí también ofrecéis formación para poder manejar drones. ¿Hace falta una licencia? Necesitamos estar habilitados por AESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es la que nos regula el uso profesional de drones. Son 11 temas, son 60 horas que se hacen online con un examen presencial en Madrid, aproximadamente eso. Luego está la parte práctica, que es la que impartimos directamente aquí en Laguna de Duero, que son tres partes. La parte teórica o electrónica de los equipos, conocimiento de baterías y demás, un poco familiarizarte con el equipo. La parte simulador y finalmente la parte del examen real. ¿Puede ser una salida laboral con futuro demandada en el mercado? Por supuesto, por supuesto. Vamos a ver, las utilidades son enormes. Estamos hablando de temas de agricultura, estamos hablando de arquitectura, eficiencia energética, temas eólicos. Y todo lo que tenga que ver un poco, pues eso, evitar andamiajes, evitar problemas de seguridad para operarios que suban a mirar algo. Claro, y que se esté subiendo una persona, claro. Es muy sencillo utilizarlo, los costes se reducen notablemente y yo creo que la salida es enorme. Y en este caso, este alumno, Elías, ¿no? ¿Por qué has decidido, Elías, sacarte la licencia para pilotar drones? Bueno, siempre me ha gustado todo el tema de la aeronáutica y a raíz del tema de los drones y de hacer yo un máster online de mantenimiento de drones, pues estuve buscando y vi la oportunidad aquí en la Gona de Duero con Enrique de poderme sacar la licencia. ¿Y estos drones que uno se puede comprar libremente y aparentemente también manejar? Hasta 250 gramos es lo que se considera juguete que se puede volar en población. 250 gramos, 20 metros de altura, nada más. No se puede volar de noche, no se puede volar 8 kilómetros de radio de aeropuertos y en zonas controladas tampoco. Enrique, desde luego no hemos escogido el mejor día. El viento es el peor enemigo para hacer volar los drones, ¿no? Sí, efectivamente. Hay un viento bastante alto, pero bueno, vamos a intentar a ver si podemos trabajar un poquito. ¿Vamos a colocar la batería, que es lo que nos falta? Eso es, le hemos montado ya el equipo, le traíamos plegado y bueno. Vamos a aprovechar que tenemos aquí la ermita de bocigas para hablar de otra de las aplicaciones de los drones y es que es la inspección de patrimonio. Tenemos dos líneas de trabajo, una sería la fotogrametría, donde podemos generar unos planos y tener un detalle extraordinario de cualquier punto de la ermita. Y luego vamos a probar en este caso con la cámara termográfica. Vamos a probar, ¿de acuerdo? Estas cámaras sirven también, por ejemplo, me comentabas, para buscar o intentar hallar restos arqueológicos. Efectivamente. Aquí lo que vamos a ver son diferencias de temperatura con una precisión enorme. Entonces, esa diferencia de temperatura es la que nos puede dar una vía de una posible traza de algo. Un círculo, un cuadrado, una fosa, algo. Podría verse. Luego ya es la interpretación de los profesionales. Ahora mismo está parpadeando unas luces muy rápidas. Esa es la posición del GPS. Está cogiendo el punto de origen. En caso de tener algún error, podríamos hacer que retornara de forma automática a este punto de origen. Lo que hacemos es calibrar la brújula del equipo. 360 grados en horizontal, así. Se nos pone verde y ahora, vertical, hacemos otros 360 grados. Esto es lo que llamamos el baile. ¿Esto es qué altura es lo que pueden alcanzar? Son 120 metros de altura y 500 visual. ¿Qué es lo que vamos a ver con la termografía en este caso, Enrique? Bien, con la termografía lo que podemos ver son diferencias de temperatura. Entonces, es una herramienta muy importante para control, por ejemplo, de humedades, de fugas térmicas, en viviendas. Claro, en viviendas y en patrimonio. Más importante todavía porque es más difícil el acceso. Efectivamente, claro. El problema que hay de las cubiertas, especialmente en la parte de patrimonio, es muy importante para poder salvar lo que está dentro. Claro. Y al igual que hablamos de inspección de patrimonio, hemos hablado de arqueología, pero es que hay muchas más aplicaciones. Topografía. Con otro tipo de cámaras, especialmente topografía, fotogrametría, todo lo que tenga que ver con inspección. Incluso aplicaciones relacionadas con la agricultura también. Sí, sí. Hay una rama, precisamente, dentro de la de los drones que se llama agricultura y precisión. Esos son unos sensores distintos que se llaman cámaras multiespectrales. Y esas cámaras multiespectrales lo que hacen es ver la radiación de la planta. O sea, cada planta emite una radiación. La planta que está más viva emite más radiación y distintos colores que luego se interpretan y se montan en unos mapas para ver, por ejemplo, donde pudiera haber un estrés hídrico de un terreno o donde luego ya lo interpretan los ingenieros agrónicos. Claro. Son como el ojo que lo ve todo, ¿no? En realidad. Efectivamente, efectivamente. ¡Suscríbete al canal!